El presidente de la capital hará lo propio de la mano del señor gobernador para que juntos con una estrategia importante de inversión también salgan los mejores resultados para que en temas de agua le vaya bien a la población potosina. Una gran estrategia sin duda, un complemento perfecto para que podamos poco a poco entre todos erradicar un gran problema como es el desabasto de agua. Todas las familias potosinas nos solidaricemos cuidando el vital líquido, no podemos de ninguna manera permitir que como él comentaba a veces tardamos mucho tiempo bañándonos y no tenemos la conciencia del buen uso del agua. Ojalá esta estrategia que nos ha presentado a los diputados sea sin duda de gran éxito para la población.